No sé con qué voy a pagarle al destino Que hizo posible que yo a ti te conociera Y sin pensarlo siquiera me enseñó que te quisiera Y hoy es tu amor lo más grande de mi vida Entre tú y yo nunca existe la distancia Porque este amor siempre nos mantiene unidos Es nuestro amor tan sentido como amor de rema y nido Como ese amor del azul y la distancia Y aunque quisiera olvidarte de mi recuerdo apartarte Nunca lo podría lograr Porque cuando estás ausente siempre te tengo presente Y te quiero más y más Porque eres como mi sombra Mi boca en sueños te nombra y no lo puedo evitar Si nací para quererte Lucharé por no perderte sin descanso hasta el final Música Y aunque quisiera olvidarte de mi recuerdo apartarte Nunca lo podría lograr Porque cuando estás ausente siempre te tengo presente Y te quiero más y más Porque eres como mi sombra Porque eres como mi sombra Mi boca en sueños te nombra y no lo puedo evitar Si nací para quererte Lucharé por no perderte sin descanso hasta el final Porque eres como mi sombra Mi boca en sueños te nombra y no lo puedo evitar Si nací para quererte Lucharé por no perderte sin descanso hasta el final Música Música Música